Los veo muy felices viéndose del norteño, burlándose del dolor ajeno. Pero a ver, levántense a jugar y vean que estar en el escenario no es lo mismo. ¡Ven! Tú quédate ahí, amiga. ¡Ya! Muy bien, el que está enfrente de la pantalla tendrá que decir el nombre de la película o la canción que ahí aparece, pero utilizando solo los sinónimos en las palabras marcadas con amarillo. El otro debe de adivinar y cuando logren, cambian de lugar hasta que yo diga tiempo, ¿ok? Ay, pero pónganme dos minutos más. Ok, yo les diré si es canción o película. ¿Estás listo, Fazlitz? Sí. ¿Estás lista, Mitch? Sí. Ok, película o canción en pantalla. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Canción. Pelea de gigantes. ¡Lucha de gigantes! ¡Correcto! ¡Cambio! Canción. Nunca te recordaré. No. Nunca te... Nunca te... Ya se me fue. Nunca te olvidé. Sí, cambio. Te olvidaré. Cambio. Te olvidaré. Película. Eh, te agarraron sin salida. Te atraparon sin salida. Sí, cambio. Canción. Un... Un... Cien años sin ti. Un siglo sin ti. Sí. Cambio. Canción. Odio, odio, odio quererte tanto. Ay, ¿cómo odio a Marte? Sí, cambio. De cash, muy bien. Película. La batalla de las... del universo. De donde... Ajá, del universo. La guerra de las estrellas. Oye. La guerra... ¿Estoy guay? Sí. La guerra de las galaxias. Estela habla inglés. El... El jardín de... El jardín de mi hogar. El jardín de mi... El patio de mi casa. Sí. Se emocionó. Película. El caballero de la capucha de fierro. El caballero de la máscara oxidada. Casi. El caballero... ¿Qué? No, el caballero de la capucha de fierro. El caballero. ¿El rey? No. El mosquetero. El macho. El macho. El hombre. Ajá. De la... De la... Cabeza de hierro. De la máscara de hierro. Sí. Cinco, cuatro, tres... Canción. El último bye bye. El último adiós. Tiempo. El último adiós entró. El récord eran 11. El récord eran 13. Ustedes hicieron nueve canciones y películas. Es que nos debieron haber acercado. Nos debieron haber acercado las huellas. Fue eso. Es que no me la supe una. Es que fuiste tú, Mitch. Es que fuiste tú. Sí, porque Faslitz lo hizo muy bien. La guerra de las galaxias estuvo súper difícil. Y luego, pues también, cuando es alguien muy letrado, pues el caballero de la armadura oxidada o el hombre de la máscara de hierro. O sea, es película, es libro. O sea, está fuerte. Sí, claro. Perdóname. Estuvo difícil, es lo que estoy diciendo. ¿Y de qué se trata? ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.